¿Qué les estaban pidiendo? La verdad sí nos estaban pidiendo dinero. ¿Dinero, ah? Sí, nos estaban pidiendo dinero. ¿Cuánto? Tres mil pesos. ¿Tres mil pesos? Sí, porque no estamos... Sí, porque no pues damos el tope muy alto. Un tope. ¿Y cuánto les estaban pidiendo? Nos estaban pidiendo tres mil pesos. La mayoría de veces no valoramos actos como los que está haciendo este reportero ciudadano en calles de Quintana Roo, que cada noche sale literalmente a patrullar las calles para apoyar a ciudadanos contra estos malos elementos. Dicho reportero lleva por nombre Jorge Ugalde. Aquí en el canal ya hay un par de videos de él en donde saca a relucir los trapitos sucios de algunos miembros de las corporaciones policíacas de esa región. Pues bueno, hoy nuevamente les traigo un video que para fortuna de las potenciales personas afectadas, no se culminó el acto. Un par de mujeres que circulaban en un vehículo compacto fueron detenidas por personal de tránsito que abordaban la patrulla con el número económico 5848, dos elementos masculinos y un elemento femenino. Este personal tenía ya casi en la bolsa, por así decirlo, la cantidad de tres mil pesos. Dicha cantidad se la estaban pidiendo a las mujeres tripulantes del vehículo compacto por supuestamente, escuchen bien, pasarse un tope rápidamente. Eso sí, cuando llegó el reportero, los oficiales actuaron normalmente, como si nada pasara, dejando ir a las mujeres. Estas también, para evitar que el problema escalara más, negaron en ese momento cualquier tipo de extorsión. Ya cuando las dejaron ir, el reportero de nuevo las alcanza. Y es ahí cuando le confiesan que le pedían la cantidad de tres mil pesos. Y para la desfachatez de estos elementos, hasta las escoltaban hasta uno para que retiraran tal cantidad. Otra raya más al tigre, que ya que tigre parece cebra. Los leonos comentarios. ¿Qué tal? Buenas noches, ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Buenas noches, caballeros. Nos encontramos aquí en la Portillo. Vean nada más. Nenas, ¿no les pidieron dinero? No. ¿Seguras? No. Buenas noches, mi nombre es Jorge Gales, soy descontento ciudadano quintanarruense. Estamos viendo que la policía de tránsito no agarre a ustedes, a cualquier ciudadano para extorsionarlos y pedirles dinero. Que pasen buenas noches. Porque los conocemos, por eso les digo, cuídense mucho, de veras. Cuídense mucho. Cuídense mucho. ¿Cómo está? Pórtense bien. Pórtense bien. No, decía al contrario, ahí estamos, ahí estamos a la orden, cuídense. Cuídense. Que pasi, pero pues no hace así. Sabemos a lo que le estamos, yo sé que ustedes no tienen la culpa. Sé quien tiene la culpa, Filadelfo Catalán, que es el que los manda a robar. Ustedes mis respetos. Pero bueno, bueno, que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches. A ver si no las estoy espantando, ¿verdad? A ver si aquí en el semáforo me ubican y ya les digo, ¿no? Aquí están, miren. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué les estaban pidiendo? La verdad sí nos estaban pidiendo dinero. ¿Dinero, ah? Sí, nos estaban pidiendo dinero. ¿Cuánto? Tres mil pesos. Tres mil pesos. Sí, por lo que nos estamos. Que por si nos pasamos el tope muy alto. Un tope. ¿Y cuánto les estaban pidiendo? Nos estaban pidiendo tres mil pesos. Tres mil pesos. Porque nos estábamos pasando un tope muy... Muy rápido. Muy rápido y que eso en inflexión. Y le especificamos que veníamos aquí de Cenar de Puerto Santo. Te lo juro, mira. Sí, 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 sí. No, sí, por eso ando dando vueltas en la ciudad. Mi nombre es Jorge Ugalde. Y transmito para la página de Descontento Ciudadano Quintanarroense. No sé si guste anotar mi número. Y si la llegan a parar, me habla. Ah, mira, de una vez, le apunto tu número. Bien, ¿cuál es? 99-81-15-22-15. Jorge Ugalde a sus órdenes. No, y la verdad, súper frecuentemente. Literalmente es mi primera noche desde que parí. Ajá. Y con mi mamá que estuve despida, que mañana se va a la cara. Y mira, ¿cómo las tratan? Miren cómo las tratan. Igual que la nada nos tra... Es que traen placas de Yucatán, me imagino, por eso. Y nosotras dije, oye, no estamos haciendo nada. Igual que digo, bueno, si quieres... O sea, son tres mil pesos. Igual que le dije, no traigo dinero. Tres mil pesos. Tres mil pesos. Y que imagínense nada más cómo nos roban. No te dije, no te acompaño al cajero. No me digas. Sí, claro. Te acompaño al cajero y ahí le sacas y tú dime cuánto le sacamos. Y yo le dije, es que no tenemos tres mil en el cajero. ¿Cuánto tiene tu conocimiento? Ah, pues ahorita vemos y vemos. No, 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 no. ¿Gracias? No, 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 no. El contrario, gracias, hasta luego. Pasen buenas noches, descansen. Gracias, hasta luego. Gracias, muy buenas noches. Cuídense, cuídense. Jorge, ¿verdad? Jorge Ugalde a tus órdenes. Gracias, Jorge. Hasta luego, con permiso. Que les vaya bien, cuídense. Buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. Pues ya vi usted contra Miranto y Arvide. Luego no diga... Luego no digan que es mentira. Tres mil pesos les estaban cobrando. ¿Eh? Tres mil pesos les estaban cobrando. Increíble, ¿verdad? Increíble, ciudadanos. Y andan como locos las patrullas. Tres mil pesos contra Miranto y Arvide. Les estaban pidiendo a estas damas. Y según ellos, les iban a dar la atención porque son damas. Y había una fémina ahí en la patrulla. Imagínense nada más lo que tenemos en nuestro Cancún. Ciudadanos, compartan la transmisión, por favor. Ayúdenme compartiendo tres mil pesotes y que lo llevaban hasta el cajero. Que las llevaban hasta el cajero para sacar dinero. Así trabajan. Así se las gastan. ¡Suscríbete al canal!